Hola David, buenos días, ¿cómo estás? Bien maestro, muy buenos días. ¿Cómo te fue de fin de semana nominado? Bien, bueno, pues la verdad es que, pues como que a nadie nos gusta estar nominados, no me lo esperaba. Pero bueno, estoy con muy buen ánimo, he decidido a esta semana superarme, ser mejor. Y bueno, pues ya puse a todos los amigos y a toda la familia a votar como desesperados para que tenga más votos y pues me salve y siga en el concurso. Ok, te recuerdo una cosa, el voto del público es el 20%, ¿no? Claro. No, o sea, es más importante lo que tú hagas, ¿no? Qué bueno que ya está, ya toda tu familia, todos los amigos ya te van a votar por ti. Pero este, pero es más importante lo que hagas, ¿no? Que el voto del público, ¿sí? Por supuesto. Hasta voy a pedir que te concentres en eso. Sí. No peles, no hagas caso a lo demás. Te voy a decir otra cosa. Por otro lado, esta semana que es Bolero Feeling, creo que es tu mero mole. Claro. O sea que clávate en eso, o sea, es padrísimo que, o sea, tú te acompañas con tu piano, ¿no? Precisamente para el feeling qué mejor que uno acompañarse y saber a dónde vas a, este, cómo vas a dar la siguiente frase, alargar la otra, la anterior o lo que sea, este, hacer un pequeño puentecito, este, ¿no? Es justamente jugar y navegar ahí en el mero, mero, este, sentimiento, ¿no? O sea, esto mero mole, concéntrate en eso, ¿no? Sí, sí, maestro. No te apures de las calificaciones, te repito, te repito, este, las calificaciones son por promedio, ¿no? O sea, nosotros damos un número entero, se promedia, ¿no? Sí. Y de los que quedaron en cinco, sí, con cinco puntos, que fuiste tú, Erika y David. Y el otro David. Y el otro David. Este, no fuiste el más bajo. Sí, pero ahí sí, ahí sí intervino el voto del público, ¿no? Sí, que no, no te habían, este, no te habían hecho caso, mano. Sí, estaba, estaba olvidado. Entonces, fíjate, te digo todo esto para que no te, ni te, ahora sí que no te preocupes de, 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 de eso. Ok. Y ocúpate en lo que es, en lo que va a ser tu, tu interpretación, ¿no? Perfecto. Porque te digo, es, yo siento que es lo que haces porque, mira, ahora en tu interpretación de la semana pasada, estuvo a todo dar, a mí me gustó un montón, ¿no? Pero es raro escucharla con piano, ¿no? Claro. Es raro escuchar un bolero clásico con piano. Entonces, aunque le, aunque le, ya cuando empezaste con el ritmo del chato, ¿no? Ahí, este, ya dices, ah, ok, sí, padre y todo. Pero ya se estaba yendo como, como a feeling, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, ahora, pues estás, ahí tienes las armas, ahí enfrente de ti, ¿no? Sí. ¿No? Dime, dígame, no, dígame. Bueno, quería preguntarle como qué consejo me da, porque, bueno, ya estoy sacando la canción. Precisamente, bueno, veo que ahora sí voy a poder como estar más suelto, ¿no? Como en el piano y cantando. Pero no sé si como que tiene alguna recomendación que darme. Recuérdame qué canción te tocó. Me tocó Llegaste tarde, de Huelo Rivas. Ah, uy. Pues está padre, ¿no? Sí. ¿Qué recomendación te puedo dar? A ver, ¿qué será? Este... Eh... 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 Ok. La recomendación. Eh... A mí en lo personal me gusta la... Esta cosa natural que tienes, ¿no? Tú de... De tu... De tu manera de cantar, ¿no? No, ya viste que en esta gala también comentamos en un par de casos, este... Bueno, comentamos los jurados. El... La sobreactuación. ¿No? Eh... Pues tampoco... Ni una ni otra, ¿no? Pero aquí en el feeling sí le puedes echar un poco más de... De... ¿No? Sobre todo en acentuar algunas frases, ¿no? Sí las puedes hacer todavía un poquito más... Más, este... Exagerarlas un poquito más, acentuarlas un poquito más. Pero hasta donde tú te sientas bien, ¿no? Ok. Donde no te salgas de... De... Donde no te salgas de ti, ¿no? Y este... Porque también si estás cantando una canción y solo una frase la haces muy exagerada... Eh... También así como que... Se desbalancea un poquito, ¿no? Entonces... Pero sí busca... Busca la... En... En tu letra... En... Eh... Los momentos donde puedas hacer algo... Algo especial, algo diferente, ¿no? De... De... De interpretación. Porque eso le da sus... Sus... Este... Sus subidas y sus bajadas, ¿no? Para que no esté plano, 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 ¿no? Si desde el momento empezamos a ver así totalmente sentido, ¿no? ¿No? Este... Pues entonces, este... Si vamos... Más adelante, pues te vamos a querer ver más sentido y... Y de repente todavía más, ¿no? Ok. Entonces... Balancea, balancea, balancea eso. Aunque es muy directo el lenguaje, más, este... Vivencial, más, este... Eh... Eh... También puedes hacer partes como más... Más narrativas, ¿no? Más, este... Como... Como exponiendo, ¿no? Cierta... La... El tema de la canción. Y las otras donde ya estás expresando el sentimiento, ahí sí dale todo, ¿no? Ok. Eso sería como más o menos mi... Y otra pregunta, al respecto de, bueno, los videos que ponemos como de tareas, como que lo que me ocurrió la vez pasada fue que, bueno, el primer día, pues subí ya la canción cantando y tocándola, y bueno, después los siguientes eran parecidos. Yo trataba como de cumplir como las recomendaciones que me estaban haciendo, pero quizás no fueron como tan evidentes, entonces no sé si que haya como algo que se le ocurra para que... Como que pueda... Esta vez tener una mejor calificación en la tarea. Ok. En la... Eh... Ahí te va. La tarea de hoy, ¿no? Me dijo el maestro Gerardo que acentuara... Acentuara las frases donde se expresaba el sentimiento. No sé, lo que tú tomes de esta plática, ¿no? Entonces, tomé esta frase y la estoy haciendo así, ¿no? Y antes, este... Estoy un poco más, este... Narrando la situación, ¿no? Ok. Pa, 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 ¿no? Y al día siguiente, dices... Me tocó con... Hoy el maestro, este... El que te toque, ¿no? Me dijo tal, tal y tal cosa. Lo estoy mezclando con lo otro, o me gustó más que lo que me dijo el maestro Gerardo, y entonces ahora estoy haciendo esto. Ok. Como explicarlo en el video, ¿no? Lo que estoy... Sí, como dar una pequeña explicación, ¿no? Y este... Y te recuerdo el... Tu video de tareas estuvo perfecto, este también, ¿no? De dos a cinco minutos, o sea, no... No... Tampoco te... No se trata de hacer como... No porque hagas más tareas y los cinco minutos no las cantes, este... Veinte veces la frase. No, eso no ayuda a la puntuación, ¿no? Ayuda a la claridad, lo conciso, lo que veamos que sí son avances. Perfecto. Muy bien. Ok. Y no te apures de nosotros, no te apures. O sea, si tú haces bien tu trabajo, te vas a salvar con y sin público. Perfecto. Ok. Ok, muy bien. Pues me voy a poner a hacer la tarea. Ok. Te deseo la mejor de la suerte. Gracias, maestro. Buen día. Buen día. Chao. Hasta luego. Hasta luego.